...confortables como o cuando pasa lo que pasó en la última vuelta. Atacando, cruzándose, pero poniendo fuego y yendo. Pero vamos a ver cómo Mazzarello empezó a trabajar con el jab y a marcar la distancia, anticipando con la velocidad de piernas, entrando y saliendo. Pasualdo quedó muchas veces golpeando el aire. Le dimos el tercer round a La Profeta por casi nada. Buen combate. Pero fue Mazzarello quien marcó el ritmo. Sin lugar a dudas del duelo. Uno veía el plano medio y parecía que Mazzarello andaba en skate. Y Basualdo estaba caminando en la arena. Por eso también entendemos que de la cintura para abajo estuvo parte del secreto de la victoria de Mazzarello. Hay que ver si se la dan, porque estamos en el patio de la casa de Basualdo. No solo en la provincia donde vive, sino en la ciudad. Y eso en boxeo lamentablemente juega. Esperemos que no, porque entendemos que ganó por cuatro puntos. Por cuatro. Este fue el round de Basualdo. Mazzarello dejó la esgrima. Ignoró el cerebro. Le dio rienda, suelta el corazón y La Profeta metió lo mejor. Pero no le alcanzó. Fallo de combate. Tarjeta del señor Fernando Caruncho. 96 puntos para Mazzarello. 94 puntos para Julián Basualdo. Tarjeta del señor Enrique Ferriero. 95 para Mazzarello. 95 para Basualdo. Tarjeta del señor Jorge González. 96 puntos para Mazzarello. 94 puntos para Basualdo. En fallo mayoritario se consagra campeona sudamericana de la categoría Gallo. María Mazzarello. Justicia deportiva reconocida por el pueblo presente. Que a pesar de que Basualdo en la local le reconoce la victoria a quien ha sido mejor en la noche. Amalia Mazzarello. Nueva campeona. Sudamericana Gallo ganó con las de la ley.